¿Cómo está la situación hoy con los incendios forestales en la región? Bueno, la verdad que estamos con un alerta al máximo, ya que por las temperaturas que se están registrando hay una alta probabilidad de incendio. Todo lo que tiene que ver la vegetación, ya que venimos de un año bastante cargado con el tema de agua, y este año, o sea, por los meses que estamos transitando, que son secos, nos encontramos con una alta vegetación y muy baja humedad en lo que es la vegetación, entonces esto produce que cualquier foco que se encienda, ya sea por quema de alguna parcela de pastizal, o quemas de basura, o algo que quieran ser controlados, se vuelve por ahí incontrolable, ¿no? Por la alta propagación que se genera a través de los vientos, que por más que sean a veces muy leves, se hace bastante ardo la propagación, ¿no? Así que estamos en alerta continua, hemos estado trabajando el día de ayer en Cacique, a la tarde, a la mañana en Saladero, el día anterior toda una forestal de Saladero, también que sufrió una alta afectación de lo que tiene que ver con las plantaciones de eucalipto, y bueno, días anteriores también hemos venido trabajando con incendios de pastizales, de basura, algo que por ahí la gente no toma conciencia y que son focos que se encienden y que por ahí cuestan apagarlo. La gente enciende fuego y después, bueno, tienen que acudir a los bomberos para que lo apaguen, porque hay veces que se vuelve incontrolable o se propaga, ¿no? ¿Se ha podido que determinadas fabianzas han sido accidentales o intencionales? Sí, el 90% son producidos por las manos del hombre, ya sea por quema de algunas parcelas, de algún lote que se quiere quemar y luego se descontrola, o por allí, por lo que te decía, la quema de basura, de mugre, que la gente realiza y se descontrola, ¿no? También hemos tenido, bueno, incendios en lo que es todo, en el perímetro de lo que es el basural, que también esto hace a la propagación de los fuegos que encienden en el basural, que lo que queman de basura con los vientos se propaga, y podrán ver los campos que están aledaños a toda la zona del basural, hoy se encuentran quemados porque los fuegos se han propagado, ¿no? Así que, bueno, estamos trabajando en esto. ¿Con respecto al equipamiento que tiene Bombero, ¿tiene lo suficiente como para combatir este tipo de incendios? Sí, la verdad que estamos, bueno, muy bien equipados, la Comisión Directiva ha decidido, bueno, a través del financiamiento 2017, encarar nuevamente equipamiento nuevo para que podamos continuar con nuestra labor, tal es así, bueno, que en próximos días estaremos presentando ya la compra que se ha realizado a través del Consejo Nacional de nueva ropa para equipos forestales, elementos de trabajo forestales, equipos estructurales, casco, como para reforzar un poco y dar más seguridad al trabajo del bombero. Teniendo en cuenta, Fabián, la crecida del río, ¿no? Y que muchos productores ganaderos van a sacar sus ganados hacia campos altos. Esto por allí, ¿cuál es el consejo que se le da a la gente teniendo en cuenta este tipo de incendios forestales ahora? Sí, lo que pasa es que, bueno, en base a eso hay mucha gente que logra prender el fuego como para renovar el pasto de lo que es todo pastura de campos naturales, pero, bueno, en este caso hoy se nos complicaría con la salida de todo el ganado que generalmente hay mucha gente que concurre a lo que es parte de banquina, partes de lotes fiscales y, bueno, allí es donde se produce el mayor riesgo, ¿no? En base a, bueno, a la salida de animales, como todos sabemos, generalmente, o sea, se están haciendo, o se hacen a lo que es la zona de colonias aledañas que nosotros tenemos acá, pero mayormente la gente lo saca a pie, o sea, saca de la isla a pie y por allí, bueno, el cruce de ruta se hace un poco, debe hacerse muy cuidadosamente. Entonces, nosotros cuando tenemos alguna información se la pasamos a la Policía de Seguridad Vial para que haga el control pertinente de lo que son los cruces de ganado en la ruta, ¿no? Y, bueno, hoy más que nada nosotros, bueno, tratamos de hablar con los productores de ganaderos o aquellos que tienen campo con respecto a las limpiezas de lo que tiene que ver la zona de alambrados, porque es por allí donde se propaga el fuego. Alambrados lindantes con otro campo, si el campo de mi vecino se prende fuego y yo tengo el alambrado sucio, seguro que me va a afectar el alambrado y se me va a propagar a mi campo, ¿no? Esto es lo que nosotros recomendamos, realizar periódicamente la limpieza de zonas de alambrado y realizar cortafuegos. Por allí creo que cuesta menos gastar 50 litros en gasoil para hacer un corte de fuego con un disco, con un arabo, cerca de los alambrados, que es lo que puede significar esto en pastura para los productores ganaderos, ¿no? Bueno, nosotros la recomendación es, bueno, que hagan este tipo de trabajo, nosotros podemos asesorarlos, darles una mano en lo que es un poco el consejo de lo que son los cortafuegos y de lo que son la realización de caminos, de acceso a lugares intransitables. Por ejemplo, nos encontramos por allí con un campo de varias hectáreas y lo que tenemos es que no tenemos caminos para ingresar, zona de tacuruce, de árboles, de arbustos. Entonces le pedimos a los productores que hoy por hoy no cuesta nada hacer un camino que nos va a servir de cortafuegos y nos va a servir de ingresos como para, en caso de que surja un incendio de alguna magnitud o venga el fuego de un lindante, se puede realizar un trabajo acorde y sin por allí arriesgar mucho las herramientas de trabajo. Porque, como todos sabemos, bueno, a nosotros nos cuestan un montón las herramientas de trabajo, por ahí cuidamos mucho los vehículos, de no ingresarlos a lugares donde son muy complicados, donde hay muchos tacuruce, donde hay muchos arbustos, donde hay muchos árboles pequeños, troncos y todo eso, que podamos romper alguna cubierta, romper algún vehículo. Entonces, tratamos de que el productor ganadero también contribuya con este trabajo de realizar al menos una, como le llaman, una senda o una picada, cosa de que se pueda ingresar con los vehículos, que pueda ingresar el personal para que si algún día tiene algún fuego lindante o de su propio campo, para que no pase el campo del vecino, porque sabemos que por allí después los litigios son bastante pesados, que puedan colaborar con este trabajo y para que se nos haga mucho más fácil. De los incendios forestales que han tenido, ¿cuál ha sido el de mayor magnitud hasta ahora? Y hemos tenido varios de magnitud, el de Cacique nos llevó bastante gente y bastante tiempo porque tuvimos que convocar a gente de otros cuarteles, Alejandra y de San Justo. También en el trabajo que se hizo acá en las 300 hectáreas de un propietario de La Brava en el camino del cautivo, donde el fuego comenzó en un lote y se propagó y se quemaron de un solo propietario 300 hectáreas. Después de los otros propietarios no tenemos el registro, pero sí de ese propietario, que fue el lindante. Y la verdad que ese fue también un trabajo de dos días, creo. Y bueno, son trabajos que... A ver, nosotros tenemos armada una brigada, que es la Brigada Forestal, que está compuesta por personal que ha realizado cursos específicamente en lo que tiene que ver incendios de forestación. Y también contamos con la Brigada Regional. O sea, en la región contamos con gente capacitada que al momento de que algún cuartel lo solicite, vienen a presto para dar una mano en lo que es cualquier tipo de incendio forestal. Por supuesto que todo esto tiene un costo. Nosotros debemos costear los gastos de combustible, del personal que viene, así como también la logística, o sea, llevarle comida, agua, todo lo que tiene que ver con el bienestar de esos bomberos. Así que por allí también, bueno, los productores nos dan una mano también porque en ese sentido debemos trabajar, ¿no? O sea, no solamente pedirle la colaboración a bomberos, sino que hay gastos que por allí se deben costear. Fabián, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.